Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, existen varios municipios del Departamento de San Marcos que han presentado mayor conflictividad en los últimos meses. Es por ello que reforzarán la seguridad para disminuir los actos ilícitos. Tenemos ya destacados en diferentes puntos de lo que son los municipios de mayor afluencia de personas y donde hemos tenido mayor conflictividad en algunos proyectos para tratar de dar mayor seguridad a la población marquense. Según nuestras estadísticas del año pasado, fueron el municipio de Malacatán, La Blanca, Pajapita, Tecumumán y lo que nos ha afectado últimamente fue el robo de vehículos y hurto de motocicletas en lo que es en la cabecera. Sin embargo, para el Departamento de San Marcos no existen las suficientes unidades móviles para brindar una seguridad adecuada. Siempre tenemos las necesidades de unidades motocicletas para lo que es el Departamento de San Marcos, pero estamos al pendiente y trabajamos con lo que tenemos. Tenemos un tal de 1.280 elementos destacados en lo que es el Departamento de San Marcos y hace un mes y días tuvimos también el aporte de 71 elementos más al Departamento de San Marcos, los cuales ya están destacados en los lugares donde hay mayor incidencia delictiva, según nuestras estadísticas. Reporta Alejandro Orozco